¿Qué tal como están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto, que empecé este partido de liga, promete y mucho. El partido de hoy es entre Belgrano de Córdoba y el club atlético River Plate. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Atentos porque estos son los once que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River! El dibujo inicial es un 4-4-2. La intención aparenta ser ofensiva. Van a presionar arriba la defensa, pero muy arriba además. Seguro van a soltar a los laterales con libertad de subir a la mitad de la cancha. Mario, ¿qué empieza? ¿Algún comentario sobre el cuadro local? Y como se dice, Fernando, en el fútbol todo puede pasar. Si estos muchachos siguen creyendo en ellos y los de arriba fallan, hasta pueden lograr conseguir el campeonato. Este estadio, el Rey Fahad, Mario, evoca siempre memorias de aquellas primeras Copas Confederaciones, cuando arrancó el torneo aún sin llamarse como ahora se conoce. Sí, la verdad que para conocer mejor esta clase de estadios, hay que llevar selecciones del extranjero para darle conocimiento a todo lo bueno que están haciendo en aquellos países. Sebastián Prediger. Nicolás Bertolo. Carlos Sánchez. Milton Casco lleva la pelota a zona de peligro. Buena pelota, qué mal área. Le cae el rebote, que pruebe de nuevo. Le va a dar mercado. Estaba adelantado, claro que sí, fuera de juego. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Se están adueñando de la redonda. Milton Casco. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Claudio Pérez. Sarabia. Rigoni. Toca la pelota con las manos, falta. Falta. Sebastián Prediger. Álvarez. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Milton Casco. Bien, así se ejecuta. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Álvarez Balanta. Lucas Salario. La levanta bien. De cabeza. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Lucas Salario. Nicolás Bertolo. Los están variando los rivales. Vaya manera de tocar. Este cintro parece bueno. El defensor que te apaga el cintro. Álvarez. ¡Epa! Este es buena. Y la pelota que sale disparada. Va a jugar el fútbol con las manos. Rigoni. Álvarez. Álvarez. Y al final de todo, tiro de esquina. Lima. Rigoni. ¡Qué pelota! Le metió la comba. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Sánchez. Carlos Sánchez. Pasa muy bien la pelota. Y ahí va eso. Bertolo. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Y esto puede ser. Está y le va a pegar. Esto sigue empatado. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Pierden la posesión de la pelota. Es para pegarle. Poco peligro y fácil para el portero. Álvarez. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. Le va a pegar. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Rigoni. Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro. La pelota se va. Y ahí. Kurner. Gran intervención. Oportuna intervención. Rodrigo Mora. Balón afuera. Es tiro de esquina. Intentando romper el empate. El técnico está ordenando un cambio. Puño hacia afuera. El marcador está parejo. Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. Viene el cruce de la pelota al área. Esta pelota llega fácil al portiro. Se había alquilado una silla de playa. Estaba descansando y adelantado. ¡Viva! 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 Guillermo Farré. Gran servicio hacia el costado. Balón con ventaja al área. Y ahí va. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Rikoni. Se la rayan. ¿Y tiene con quién? ¿A quién eligió? Hace bien para despejar el peligro. Lo que hizo no es cualquier cosa. Pelota rechazada con el puño. No se pueden cometer errores. Por eso el arquero desvía el balón. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Guillermo Farré. Esto ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí. No se han sacado nada de ventaja prácticamente. Alvarez Rigoni Y si la cruza bien El portero que sale a buscar esa pelota Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos La jugoda queda armado El arquero que se queda con esa pelota Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate